Flug, ¿estás jodidamente sordo? Te he estado llamando durante los últimos 10 minutos. Maldita sea Flug. No tienes ningún respeto por ti mismo, durmiendo en el suelo de esa manera. Flug, está congelado aquí. Señor. ¿Qué demonios, Flug? Mierda. Tienes fiebre. Aquí. Tú no has visto nada. Tienes fiebre. ¡Gracias!